hola almorzamingas que tal aquí estamos en un vídeo nuevo con un tag yo haciendo un tag que cosa más rara verdad pues sí porque me ha nominado h da y hay que hacer un tag del cinefilo y para ello tengo a un compañero de un compañero de faena que se llama se llama don sopalajo por favor entra abricias esa balada de herrotti es mi primo no nos parecemos en nada pero nada primo bueno lo primero que quiero hacer es agradecer a jesús que yo estoy en mi tierra estoy en zamora y nos ha prestado este entorno maravilloso que tenemos aquí a nuestras espaldas que es la tienda kim apure así que ya sabéis si alguno quiere pasarse a por alguna cosilla freaky a lo de merchandising y demás aquí tenéis vuestra tienda y vamos ya con el tan 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 bueno pues vamos a empezar con la primera pregunta del tag que es qué película de tu infancia recuerdas con más cariño para empezar mi primo yo creo que aladín aladín sería a la 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 que aladín esto para esto soy aladín vengo a buscar a la puta de vuestra hija ala que aladín y si no pues sería todo esto que bueno por burla llegar que es el es el icono de mi canal bueno pues para mí yo creo que la película que más recuerdo con cariño de de la infancia de sólo en casa bueno pues vamos con la segunda pregunta del tag cinéfilo que es que actor barra actriz son tus favoritos o que hay que actor y actriz te gustan menos yo creo que mi acta favorita actualmente es son pen por papeles como los de y bueno me llamo a mano pero me llamo a mano pero la peli es a que es un peliculón además ahí no lo nominaron a los que a lo mejor actor creo que sí sí y que actriz que actriz con cual te con quien te quedas yo de actualmente americano me quedo con la jazza web a todos que no me gustan pues un actor que no te gusta un hombre me van a decir 100 no es que me vale a una actualmente de cualquier estos españoles jovencitos que se meten en televisión sin tener a actuar sabes el año el actor que no le gusta es actor para 18 a 25 años español guapo que son buenos esos actores bueno y actriz que no te mola también español que está buena o cómo va el rollo jóvenes en españa creo que hay mejores actrices que actores de ese rango de edad voy a decir primero el actor mi actor favorito bueno mi actor sí mi actor favorito vaya por su versatilidad aunque vienes en casillas de estos papeles tan rarunos que hace como yo también soy una persona histriónica en este sentido yo creo que también me gusta porque me veo reflejado en parte en él y actriz supongo que voy a decir kate winslet porque porque me gustó mucho el papel que hizo como se llama la película de olvídate de mí que también y que también hace referencia al vídeo de héctor y luego los actores que no me gustan no me gusta el que hace del niño en la película española este de los ojos verdes si me estás viendo no me gustas a mí tampoco no me gustas está en el rango de actores que dicen sí sí a él tampoco pero yo te pongo nombre si te cruzas conmigo la calle de acuerdo? no nos gusta y actriz que no me guste pues pues la verdad es que tampoco encuentro ahora una actriz que pueda decir que no me gusta su papel que director es tu favorito, y quien el que menos te gusta? yo creo que me quedo con martín escorcese Me gustan mucho estos planos cenitales que tiene, que son tan característicos suyos. Y todas estas películas que ha dirigido, Infiltrados, Taxi Driver y demás, me parecen obras maestras y me gustan mucho. Es su estilo y Guy Ritchie también me gustan mucho. Pero me quedo con Martínez Cosés, también por trayectoria. ¿El que menos me gusta de director? Pues... Manuel Garrote. Es él. Dirige, pero no lo hace muy bien. Pues trabajas con él, ¿sabes? Porque a la familia hay que ayudar. Como estoy haciendo ahora, que el pobre viene debajo de un puente y me ha dicho que quiero salir en tu canal. Venga va, ahora te toca a ti. ¿El director favorito? El director favorito es Stanley Kubrick. ¿Sabes? ¡Stanley Kubrick! ¡Stanley Kubrick! Es que la verdad es que me gustan todas. Todas. Si me tengo que quedar con la balsa, me quedo con la naranja mecánica. Le prometo que ya estoy curado. Ya sé lo que es la ultraviolencia. Es un película. El trabajo que tiene de música, a nivel de composición de plano, etc. Pero bueno, es que... Venga, ¿y el peor? Y el peor es que, bueno, lo dijo creo que H. De hecho que es V. Ward, que es un director americano que hace putas mierdas. Pero bueno, se las paga a él, entonces pues bueno, queda todo en casa. ¿Trilogía o sala favorita? Vaya pregunta. Es Star Wars, yo lo sé. Pero bueno, que lo diga él. Sí, sí, es Star Wars. Un verano puse una cinta a las artistas que grababan nuestros padres. Tenía el símbolo de Telecinco todavía en blanco con la cervecita. Oh, con la cervecita. Y este chico... Yo qué sé, déjalo. Voy a decir yo mi trilogía, ya que mi primo se enrolla con las putas persianas que regresa al futuro. Porque es la polla, así que tampoco hay más. Las tres películas están guays y a mí me encantan esas paradojas temporales que crean. Y la pareja tan carismática que creaban, Martin McFly, interpretado por Michael J. Fox. Y Doc Emmett Brown, interpretado por Christopher Lloyd. Además, la pareja esta de la que hablas tú es la que ha posibilitado la serie de Ricky Murphy. Ah, bueno, sí. Ricky Murphy está basado... Una referencia clara. Muy basado en... Venga, las gafas. En... En Regresa al futuro. Un momento, Doc. Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un Celestial. No, en un 4L, Marti. Perfecto, Marti. El tipo Doc hasta luego. Bueno, ya nos hemos llenado de fluzo. Hemos acabado esta cuarta pregunta y vamos con la quinta pregunta. Tu película favorita. Es Con Faldas y a lo Loco, que es una película de unos añitos ya. Jack Lemmon y Tony Curtis. Tony Curtis y Marilyn Monroe. Una peli de Billy Wilder. Si no la habéis visto, porque el cine antiguo os parece una puta mierda, deberíais verlo. Si... Si no queréis ser unos hijos de puta. Exacto. Vale. Si queréis ser un... Personas así como en plan... Bien. Que por la calle no nos escupan. Ved Con Faldas y a lo Loco, que seguro, seguro os va a gustar. Sí. En el futuro, porque es la que más me gusta. La 1. Me encanta esa escena en la que entra Marti McFly al laboratorio de Doc y toca la guitarra y revienta la ampli. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu género favorito y el que menos te gusta? Yo género creo que me quedo con el Thriller. ¿Sabes? No, Thriller. Me agaba. Sí. Thriller por pelis como Seven. Y el que menos, supongo que el de terror, pero no porque no me guste, sino porque creo que nos hace bien. Básicamente. Hay pocas pelis de terror buenas. Para mí mi género favorito es la comedia. Me ha tocado de siempre estar haciendo el monger y de hacer reír a los demás. Y como la comedia se basa en eso, básicamente. Y creo que es un género muy difícil porque hacer reír a los demás es extremadamente jodido. Por eso me gusta mucho la comedia. Y el género que menos me gusta es el terror, porque me da todo el miedete. ¿Qué película te ha sorprendido y cuál te ha decepcionado? Hostias. Me he empezado por la que he decepcionado, porque ahora me viene más a la mente y sería Prometheus. Prometheus. Sí, yo soy un amante de Alien, sobre todo de las tres primeras, evidentemente, como la mayoría. Y claro, nos vendían que iba a ser un poco el comienzo y te encontrabas con una especie de peli filosófica sobre la creación de la vida. ¿Qué cojones haces William Scott? ¿Y la película que más te ha sorprendido? Pues mira, seguramente con tiempo te diría otra, pero ahora que me vengas a la mente, Watchmen. La verdad, leí el cómic un pelín antes de que saliera la película. Me parecía un poco difícil de adaptar, y lo es, porque es un tomo súper tocho. ¡Qué magia! Aparece de la cámara. Ahora, en mi caso, una peli que me ha sorprendido, voy a poner dos. Pues esa, porque me moló un montón, yo flipé con ese peliculón de la leche. Y otra que me sorprendió muy gratamente, que me recomendó mi otro compañero de piso, que se llama Álvaro, fue la de John Wick, que no daba un duro por Keanu Reeves haciendo acción, y me quedé a cuadros. Una oda a la acción y a la acción buena, además, la buena coreografía de acción. Y me sorprendió. Además, van con un Mustang del 67, que me encanta. Y vamos con la siguiente pregunta, pero no, porque no he dicho la película que me ha decepcionado. La película que se me ríen por todos lados en el set. La película que más me decepcionó, yo creo que fue el episodio 7 de Star Wars. Mira, también podría decirle yo, cómeme los huevos, JJ. Cómeme los huevos. Con tus brillitos y tus mierdas. Cómeme los huevos. Se veía que era bastante un batiburrillo de la 4, hecho más moderno. Ya está. De hecho, tú tienes un vídeo, tienes una comparativa. Bueno, él tiene un canal que luego lo pondré al final para que os paséis por él. Un canalillo. De momento. ¿Qué película has visto más? No, pero es otra de las que he hablado antes. Es solo en casa. Solo en casa. Yo creo que la vi 855 mil veces. Solo en casa. Solo en casa. Vale. No, no, solo en casa. Con mis padres. Esta es mi casa y tengo que defenderla. ¿Y tú? La película que más he visto pues dice algo así como, Anakin, tú eras mi hermano. El que tendría que destruir el imperio, no el que se uniría a él. Que esto pertenece al episodio 3 de Star Wars. Sí, sí. Y es sin duda la peli que más he visto. La habré visto pues 20 veces. Más o menos, como veis en Kimagure hay de todo. Bueno, pues esta pregunta me gusta bastante. ¿Con qué película has llorado más? Pues mira, solo he llorado con una película en el cine. ¿Solo? Solo he llorado en el cine. ¿En casa? En casa no. En casa no lloras. Solo en el cine. A mí le vean los demás. Llorar con ganas. O sea, no que se te escapa una lagrimita. Llorar de verdad con el final de Cinema Paradiso. Es una peli preciosa. Sobre el cine. Es una oda al cine. Y el final es muy conmovedor. Pues yo creo que es la película que más me ha hecho llorar. Billy Elliot. Es súper raro. Pero es Armageddon. Sí, sí. Claro, porque me encanta. Y es que lloro siempre. Ya no te voy a decir una vez. No, no, no. Donde esté Armageddon ahí estoy yo llorando. No lloro en todos los momentos de la peli. Pero lloro en dos momentos. Es en el momento en el que Bruce Willis mete a Ben Affleck otra vez de vuelta a la nave. La escena que también me hace llorar mucho es cuando el comandante de la nave va a la hija después de toda la movida, después de la explosión del super mega cometa y le dice a la hija es usted, no sé quién, la hija de Bruce Willis y le dice es un honor saludar a la hija del hombre más valiente que he conocido en mi vida. Y la niña. ¿Cuál es la escena que más te ha impactado? Yo la tengo muy clara, eh. Porque todavía la guardo en la pantalla. Es que hay muchas. Ponte aquí, coño. Pero así que te hagan emocionarte y estar en tensión ahora mismo tengo dos que de dirección son muy buenas. Va a sorprender una que diga Titanic. ¿Pero cuál? ¿Qué es Titanic? Desde que grita el... el que está... ¡Iceber! No, dice... ¡Iceber por proa! Que dice... ¡Iniciar la contramarcha! No sé qué. Y aquí Dani va a poner la escena, que no sé yo. Y te hace pensar, te hace el puto James Camero pensar que el barco no se va a chocar contra el iceberg. Y otra sería la flagelación de Jesucristo en la pasión de Cristo. Oh yeah. Es una flagelación. Es una flagelación. Que yo no soy... Jesucristo puto amo, dice. No soy practicante y esa escena te llena... A lo más... ¿Sabes? Bueno, para mí yo creo que la escena que más me ha impactado ha sido la de Requiem por un sueño. La escena en la que la chica está haciendo... ...guarrerías con el controlador. Sí, bueno, sí. En las dos chicas. En la última escena. Es fuerte de cojones. Es fuerte de cojones. Yo me quedé... Un plan... ¿Qué cojones está pasando aquí? Y mi cabeza... Porque además la vi, era más jovencillo. Tenía por 18 años. A mí me pasé mal. Y dije... ¿Qué cojones están viendo mis ojos? ¿Cuál es tu banda sonora favorita? ¡Pam! Es que hay muchísimas. ¡Pam! Como banda sonora en película, por ejemplo, me ha gustado mucho la de Drive. Claro, es una banda sonora genial. La tengo en vinido. La tengo en vinido. Porque es muy vintage, chaval. Es muy vintage. Yo me quedaré de nuevo con Regreso al futuro. Con Alan Silvestre. También... También... También diré que... Me gusta muchísimo la banda sonora de Inception. De origen. De Hans Timber. Que de Hans Timber también. ¿Cuál es tu musical favorito? Un, dos, tres. ¿Vale de animación? Musical de animación. Sí, claro. Es un musical. Pues... Pesadilla antes de navidad. Sin ningún tipo de duda. Además. Evidentemente. Nadie puede negar. Que soy un tipo singular. Un talento incomparable. Sin igual. Me gusta mucho Pesadilla antes de navidad. Por todo lo que envuelve a la peli. Esa... Esa fantasía tan chula. ¿Y tú? Pues yo me quedaría... A ver, cuando vi Los Miserables. La verdad es que salí del cine un poco asqueador. Porque dije, ha encantado toda la peli. Voy a cagar. Después lo volví a ver y dije, vale. Están todos geniales. Approved. Mano approved. Dos soparajos approved. Última pregunta. ¿Cuál es tu villano favorito? Creo que no hay duda ninguna. Mirad que porte. Da brother. 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 Y quien haya visto Roche One, pues con más razón. Claro. Qué final. Yo diría el Joker. Sobre todo el de Heath Ledger. Que me sorprendió mucho como fue capaz de interpretarlo. Estar tan bien y con tanta fuerza el papel de Joker. Que daba Yuyu. Y bueno, artemaniacos, almuerzamingas, queridos míos. Me voy a despedir de vosotros. Porque ya hemos finalizado este tag. Pero antes voy a nominar a Scardy. ¿Vale? No podía faltar. No podía faltar Scardy en estas mierdas. Y el siguiente va a ser... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga. Voy a nominar a Loquillo. A ver si tiene... A ver si anima. A ver si anima a hacer... También os quiero recordar que si queréis estas camisetas. Tan guapas. Bueno, la suya no. Pero la mía sí. Que es de Pamplin. Ya sabéis que tenéis un 20% de descuento. Si metéis el código ERMOTI. Así que ya sabéis. Entrad en Pamplin ahí. Y... Y nada. Me despido de vosotros. También os recomiendo que... Que os paséis por el canal de Don Sopalajo. Lo pondré por aquí en la burbujita. Así que nada. Nos vemos en otro vídeo. Esto es algo nuevo. Así que disfrutadlo. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Chao. Será verdad. Será verdad.